¿Qué le dicen ustedes a quienes consideran que hubo un fraude con el que hubo compra de votos y que la elección de los diputados es nula por esa razón? A los diputados Usamana, la diputada Guarulla y el tercer diputado electo, Igarza. Sí, yo considero que primero que nada eso es tener un poder que nosotros no tenemos porque el caso de Roma y Usamana son electores que pertenecen al estado Apure y todo el estado de Amazonas. Nosotros estamos hablando prácticamente del 28% del territorio nacional y estamos hablando de 24 pueblos indígenas. Es muy, pero demasiado, súper poderoso para uno poder adquirir tantos votos. Y es que hay que entender que la votación en Amazonas tampoco fue demasiado abierta, sino que fue una pelea municipio por municipio y centro por centro. Y podemos poner un ejemplo en Coyoway, que es un centro electoral donde solamente el gobierno entra con un helicóptero. Allí el PSUV sacó 32 votos y nosotros sacamos 30 votos. Los Yanomami que votaron allí, bueno, lo hicieron porque están convencidos de que nosotros somos un gobierno que lo ha favorecido, un gobierno de los pueblos indígenas. Entonces, hablar de fraude no es nuevo, por eso vuelvo a insistir, pero el mecanismo siempre ha sido el mismo, muy respetuoso. Hay un proceso que hay que cumplir. Por ejemplo, yo en el año 99 ganó las elecciones Bernabé Gutiérrez para la gobernación y yo introdujo un recurso de nulidad de los resultados y Bernabé asumió la gobernación. Estuvo allí a partir de octubre hasta el mes de enero cuando la sala electoral precisamente por primera vez anuló nueve mesas y las nueve mesas dieron una incidencia de que, bueno, prácticamente había que repetir las elecciones porque pasaba a perder por 400 votos. Y así que tuvimos que hacer elecciones en nueve centros electorales. Pero él asumió su cargo. Indudablemente. Y solamente después que ganamos las elecciones en esas nueve mesas fue que yo asumí como gobernador del estado de Amazonas. Pero es que la doctrina electoral en Venezuela establece eso. El proclamado asume sus funciones sin menoscabar el derecho que tú tienes a acudir si sientes que estás lesionado, si sientes que hubo un fraude. Aquí hubo un reclamo presidencial en la elección Capriles contra Maduro. Y, bueno, hubo un cuestionamiento porque el CNE no quiso hacer toda la revisión como tenía que hacer, pero nadie puso una medida cautelar para dejar a Venezuela sin presidente. ¿Por qué tú le vas a poner una medida cautelar para dejar a Amazonas sin representación? Aquí ha habido muchísimos procesos donde se ha objetado una elección, donde se ha cuestionado y se han presentado alegatos, documentos, indicios, pruebas sobre el tema. Y eso no significa que tú dejes la representación vacía, sino que ejerce la representación, los órganos administrativos actúan y luego los órganos jurisdiccionales confirman y ratifican o niegan lo que está planteado. Ahora, nosotros ratificamos lo que dijimos en la Asamblea Nacional a Héctor Rodríguez, que yo no sé si es el jefe de la fracción parlamentaria o un hablador de paja. Él dijo ahí que la solución era electoral. Pues nosotros estamos dispuestos a medirnos, chicos, porque tenemos la certeza de que hay un trabajo político, hay un reconocimiento del pueblo y hay un liderazgo de los tres compañeros diputados electos. Cris Mar Caballero, Amazonas carece de alimento y la inseguridad nos está matando cada día. No, indudablemente. Es lo que estábamos hablando de la responsabilidad que tiene el gobierno y sobre todo de, digamos, esas medidas extremas que ha producido el gobierno. Por ejemplo, el estado de sección en Amazonas, donde a través de inventar, por ejemplo, que se había supuestamente descubierto un indígena con 400 gramos de estaño. Bueno, primero yo no sé para qué sirve el estaño y yo me imagino que los indígenas saben para qué sirve el oro, para qué sirve el hierro, pero de estaño no. Y entonces con este mecanismo dictaron un estado de sección por el cual pasó una nueva autoridad militar a controlar la relación del municipio de Áture. Pero yo le digo una cosa, es decir, la situación que hay en Amazonas es prácticamente un genocidio. Jamás lo habíamos vivido. Jamás en Amazonas tuvimos indígenas presos. Hoy tenemos dos indígenas presos por cuestiones políticas. ¿Y la policía ha intervenido cuánto tiempo? Lo tuvimos intervenido por tres años y medio. La policía se acabó. Lo acabaron. Y nosotros nos encontramos que a estas alturas van 300 asesinatos en los últimos tres años en Amazonas. 300 asesinatos. Incluidos tres efectivos de la Fuerza Armada, ¿no? Indudablemente. Y se repitió la operación aquí en el paraíso. El asunto que estamos hablando es que esto representa casi al 3% de la población del municipio de Áture. El 3%. Y están dejando a familias en hijos en Puerto Ayacucho. O sea, mentalmente tengo que despedirme. Pero por aquí dice Wilf, y voy a leer su mensaje. Sí, equilibradísimo. Ayer un solo diputado y hoy dos. Pero ni que hayan dos de la oposición, hacen un bolivariano. Equilibrado y se ríe. Bueno, opinión y esa es la democracia. Tiene que ser tolerante. Ayer vino una versión en una boca. Hoy vino en dos. Distinta. Es decir, mañana puede invitar a dos rojos para que él se sienta feliz. Bueno, gracias. Gracias a ti. Gracias a todo el equipo. Muchas gracias a Vladimir. Ahora nos vamos con un hombre verde porque es ecologista. A pesar de que su corbata es de otro color hoy. Luis de Zapina es el hombre de la brújula internacional. Señor. Será hasta mañana. Gracias por acompañarnos aquí en Vladimir Laduna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!